Pocas cosas hay tan complicadas como escribir sobre uno mismo. Porque aunque nosotros al principio nos planteemos solamente tratar los temas alegres de nuestra vida, nuestras conquistas personales, poco a poco, inevitablemente, van aflorando los sucesos y acontecimientos más oscuros, humillantes y vergonzantes que de una u otra manera han marcado nuestra existencia. Escribirse en uno mismo es, por lo tanto, un sacrificio y una inmolación frente a los lectores. Y yo me pregunto si ese sacrificio vale la pena. Se dice que el lenguaje recrea, deforma y reinventa los recuerdos. Por un lado, los lectores de textos autobiográficos, como diarios o memorias, asumen estos textos desde un principio de sinceridad. Por otro lado, los críticos se han encargado de cuestionar este principio, dando pie a una intensa discusión sobre la verdad de lo que cuentan los libros de memorias. Para conversar sobre esto, nuestro tema hoy es Memorias. Bienvenidos a Entre Libros. 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 Buenas noches amigos, esto es Entre Libros, soy Alonso Raví. Y mi nombre es José Carlos Sirigoyen. A finales de los años 90, por los predios de la Universidad Católica, se rumoreaba sobre un estudiante que parecía ser una de las promesas narrativas que se perfilaban como uno de los escritores más prometedores de nuestra generación. Marco, uno de los temas, los que se gustan mucho últimamente, es la relación entre memoria y ficción. Y mi primera pregunta va sobre tu obra y este tema. ¿Cómo trabajas el tema de lo ficcional y lo que has vivido y lo que quieres representar en tu obra? Bueno, yo creo que siempre se trabaja con la memoria, obviamente, para escribir, pero también tiene que ver, digamos, por el estado en el que se encuentra el escritor. David Grossman dice algo que a mí me parece muy interesante y que he descubierto que otros autores lo piensan, que cuando uno, digamos, el escritor tiene zonas del pasado irresueltas, pantanosas, mira hacia el pasado, reconstruye a partir de la memoria, y como sabemos, la memoria a veces puede ser un invento. Esa reconstrucción muchas veces puede también ser una reinvención. Una reinvención, una autojustificación, tú también puede llevarte a la autocomplacencia. Pero cuando uno ya tiene resuelto eso, dice, más bien miras hacia el futuro. Entonces, los textos de memoria, que se basan en la memoria, responderían esa mirada al pasado. Y, digamos, los que apelan a la fantasía, a la inventiva, son los otros. Y, por ejemplo, mi primer libro, París Personal, es un libro muy imaginativo. Yo era joven, soñaba con el París literario que ya no existía, y, bueno, volqué, digamos, esos sueños, esos deseos. Es un libro inocente en ese sentido. Pero ya en los siguientes fueron apareciendo cosas que tenían que ver más con la memoria en el sentido que estamos diciendo. Quisiera mostrarles ahora una breve encuesta hecha por el equipo de Entre Libros. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué personaje vivo debería escribir un libro de memorias. Vamos a verla. Se lo pediría a Robert Kiyosaki. Se llama Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Tiene una educación financiera que va de acuerdo a lo que más o menos yo quiero hacer en un futuro. Me encanta cómo él describe toda su vida porque realmente te da paso a paso cómo realmente poder encontrar en este mundo donde el sistema monetario y el capitalismo nos están oprimiendo todos los días, cómo encontrar realmente la libertad financiera que todos queremos. Pues yo se lo pediría a Mario Vargas Llosa. Se lo pediría a Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa. Porque me gusta el sentimiento y el significado que le da cada una de sus obras. Creo que sería interesante escuchar su biografía y todo sobre él, ¿no? Fernando Iguazaki. A las obras que le he ido como que me han marcado gran parte de las cosas que hago. Le pediría que escribiera mis memorias a Virgilio Martínez. Es un chef reconocido ya que él tiene una estrella Michelin. José Alves, Ronceros. Bueno, son opiniones divergentes, interesantes. Hay algunas por ahí que... Hay sitio para todo. Hay sitio para todo. Marco, siguiendo con esta visión que puede, como tú dices, ser pesimisa, pero a la vez tener un rayo de esperanza en sí misma. En tu novela Un Olvidado Asombro hay una visión de la literatura que a mí me gustó mucho porque justamente juega con esta ambivalencia, ¿no? Los compañeros del personaje, que es un escritor, son escritores fallidos, un poco derrotados, incluso brilla entre ellos uno que es un poeta, suicida, drogadicto, que termina inmolándose. Pero a la vez, dentro de toda esta degradación y esta derrota, hay siempre en el personaje principal un interés por purificar a la literatura, por más allá de todos esos inconvenientes, seguir en ella y creer en ella. ¿Esa es tu visión también? Bueno, yo al menos sentí una literatura como una pasión, ¿no? Creo que mis personajes así no sean tan sanguíneos, si quieres, están movidos por una pasión, ¿no? Están como marcados a fuego, ¿no? Y finalmente, y ha sido una constante, todos han sido escritores hasta ahora, ¿no? Y que incluso algunos no quieren escribir, ¿no? Se vuelven profesores, se vuelven burócratas, pero los libros como que son testimonios de que la literatura y su vocación son ineludibles. Mucha gente tiende a asociar también la palabra memoria inmediatamente con la experiencia histórica. Y nos olvidamos a veces que la memoria también tiene una dimensión íntima, ¿no? Que de alguna manera está también puesta en escena en tus libros. Sí, y bueno, y hay una tendencia, ustedes saben perfectamente, digamos, a dejar un poco de lado la memoria histórica, oficial, ¿no? Y ver más bien las micromemorias. Las micromemorias. Las memorias individuales. Y, por ejemplo, en Un Olvidado Asombro, a mí me interesó que el personaje fuese especialmente gris, un burócrata, un arribista. Personajes que yo he tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Y que creo que también tienen algo que decir desde su particular posición, ¿no? Digamos, en la época del boom, los personajes eran arquetípicos, representaban a alguien en particular. Y yo creo que, no solamente lo que hago yo, sino en general a muchos escritores, estamos buscando estos personajes de alguna forma marginales. Anónimos. Sí, que cuenten también una parte de la historia que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Que está lejos de los macrorrelatos, ¿no es cierto? Y que siempre echan como una luz interesante, ¿no? Tienes un libro en el horno. Esta casa vacía se llama, ¿cierto? Sí, sí. ¿Nos puedes contar brevemente de qué va y cuándo sale? Sí, bueno, siempre es un poco difícil contar un libro, pero básicamente es la historia de un tipo que lo pierde todo, ¿no? Lo pierde todo por hacer una casa. Las personas, las parejas tienen la ilusión como que la casa es ya la concreción de todo, pero él lo pierde todo. Pierde a su familia, pierde el prestigio, el equilibrio emocional. Y también se pone a escribir en medio de la casa vacía para entender qué diablos pasó allí. Pero con la ilusión también de que el libro es una nueva casa. Es una casa habitable, ¿no? Que es un poco, la literatura nos permite volver a contar la historia. Creo que es una de las maravillas de la literatura, que la experiencia puede ser exorcizada, cambiada, modificada y sentirnos mejor con nosotros mismos. Bueno, Marco, muchísimas gracias por tu presencia en el set de Entre Libros. Amigos, no se vayan. Vamos a ir a conocer la Biblioteca del Congreso de la República. Acompáñanos. Entre las plazas Bolívar y Sánchez Carrión, a la altura de la segunda cuadra de la Avenida Bancay, se encuentra la Biblioteca del Congreso de la República. Este es el caso de una biblioteca especializada, pues se enfoca de manera puntual en documentos y servicios que resulten útiles para las investigaciones relacionadas con las tareas parlamentarias. Por esa razón, contiene principalmente libros de derecho, de ciencias políticas, de economía y de ciencias sociales. Además, ofrece recursos de las mismas especialidades en formatos digitales y virtuales. También contiene todos los libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso. Y finalmente, cuenta con una colección de revistas nacionales, otra de diarios también nacionales y una tercera, de mapas. En la biblioteca de este edificio, donde funciona el Parlamento desde 1822, y cuya construcción ha sido enrevesada por haberse dado en diferentes etapas e incluso bajo el diseño de distintos arquitectos, no podía faltar una colección histórica. Pero ciertamente no es muy antigua. Los libros de mayor edad datan apenas del siglo XVIII. Quizá esto se deba a que las tareas parlamentarias, si bien contemplan la memoria histórica, se enfocan principalmente en el presente y en el futuro. Esto explica también el hecho de que una de las funciones de la administración de esta biblioteca sea dar de baja aquellos libros y documentos que ya no resulten útiles para los legisladores. Quizá porque han quedado absolutamente desfasados respecto de la realidad nacional. Los servicios que provee esta biblioteca se complementan con los que proporcionan en su anexo, situado en la tercera cuadra del Gilón Guayaga, abierto al público. Dicho anexo cuenta con libros de interés más amplio, es decir, de materias más diversas. Tanto allí como en la sede del Palacio Legislativo, los libros están clasificados bajo el sistema Dewey. Este sistema, creado por Melville Dewey en Estados Unidos en 1876, ha sido modificado varias veces para actualizarlo en relación con los avances del saber humano, pero continúa utilizándose en la mayor parte de bibliotecas de todo el mundo. Su funcionamiento es de tipo decimal, donde las primeras 10 clases, Computación e Informática, Filosofía y Psicología, Religión y Teología, Ciencias Sociales, Lenguas, Ciencias Básicas, Tecnología y Ciencias Aplicadas, Artes, Literatura e Historia y Geografía, se subdividen a su vez en divisiones y luego en secciones. De ser necesario, las secciones también se subdividen. Si bien el sistema original contempla únicamente el uso de números arábigos, en algunos casos se recurre a letras latinas, para dar mayor especificidad y precisión. La sede del Palacio Legislativo está abierta al público únicamente los domingos, pero vale la pena visitar, especialmente para quienes realizan investigaciones relacionadas con la actividad y la historia parlamentaria de nuestro país. Luego de esta visita a la Biblioteca del Congreso, tendremos una entrevista con el escritor Antonio Galvez Ronceros. Vamos a un corte y volvemos. No se vayan. Tuvimos hace poco el placer de encontrarnos con Antonio Galvez Ronceros en la Huaca Pugliana, y con eso tuvimos una conversación donde hablamos de sus libros y de su obra en general. Una obra fundamental para la literatura pluriana contemporánea, sobre todo estos libros como Los Hermitaños, Monólogos de las Inieblas, que rescató la voz de los afroperuanos marginados de la costa y le llevó a estaturas literarias no vistas antes en ese aspecto. Además con un gran sentido del humor, con una ironía muy fina. Una ironía además contestataria. No es la ironía frívola, superficial, facilona, sino que dirigía siempre sus dardos al poder. Y eso es lo que importa en la literatura. Así es. Vamos a ver esta entrevista con Antonio Galvez Ronceros. Acompáñenos. Siempre habrá quienes no comprendan nuestros motivos, pero son precisamente las motivaciones que nadie conoce las que nos impulsan a seguir creciendo. Somos la Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Colaborando con la cultura. Antonio, bienvenido a Entre Libros. Un placer tenerte aquí. ¿Qué vínculo se puede trazar entre tu escritura y tu experiencia? Pienso, por ejemplo, la memoria de tu niñez, elementos autobiográficos, aunque tal vez no es algo que hayas trabajado intencionalmente, pero digamos a la distancia. ¿Dirías que tu obra se alimenta en cierta medida de experiencias propias vividas? Así es. Y tanto es así que las cosas que ha escrito hasta el momento no las habría podido escribir si no hubiera nacido en Chincha. El paisaje es un elemento muy importante, ¿no? Así es. La gente, el modo de ser de la gente de provincia, la gente sencilla, la gente no ilustrada, pero cuando tienen que expresarse, no son mudos. Claro. Tienen en juego la imaginación para utilizar diversas formas, ya que carecen de un rico vocabulario. Utilizan formas en el nivel frasiológico, ¿no? Y de esa forma le permiten comunicarse y expresar. Claro, a cambio de esa carencia, digamos, tienen ingenio, tienen dignidad. Así es. Así es. Humor, ¿verdad? Claro. Si yo no hubiera nacido en Chincha, no habría podido escribir las cosas que escribí. De pronto hay personas que podrían pensar que hay una intención de, de pronto, idealizar a la gente del campo, pero yo creo que no es una lectura correcta, digamos. Yo creo que no hay una idealización. Creo que hay más bien una presentación bastante, bastante fil, y sobre todo una representación de esta sabiduría que viene justamente de la tradición oral, ¿no? El habla tiene un peso, tiene un ritmo, tiene una cadencia, ¿no? Y eso es algo muy importante, creo yo. Claro. Lo que dice me hace acordar un pasaje de monólogo desde las tinieblas. La protagonista es una mujer soltera de 40 años, gigantona, tanto es así que parece una yegua parada en dos patas, como que eso se dice en un determinado momento del relato. Se entera la mujer que se ha desatado una pelea entre un grupo de gente, de varones, que están tomando vino, ¿no? Y entonces entra furiosamente, coge un leño de borango y dice, ¿qué es esto, carajo? Aquí nadie me va a venir a tumbar mi cumpleaños. Sepan ustedes que aquí no se ha venido a pelearse, aquí se ha venido a comerse, a beberse y a bailarse. Ese modo de hablar, ¿no? Una cosa que uno advierte cuando lee tus relatos es que hay una abierta preferencia, por formas narrativas más bien clásicas, ¿no es cierto? Esta es una elección consciente, digamos. No te ha interesado nunca la experimentación ni estas grandes aventuras formales. Has preferido más bien narrar desde una perspectiva más clásica, digamos. Así es. En la seguridad de que iba a ser la historia en sí la que le iba a dar consistencia al libro. Si trazáramos una analogía entre la literatura peruana y una familia, ¿quiénes en esa familia serían tus parientes más cercanos? ¿O con quiénes te sentirías más afín? ¿Con qué escritores de esta familia te sentirías más afín? ¿Por razones de qué tipo de afinidad? ¿Artística, estética, intelectual? Lo que a mí me ha llamado la atención cuando he leído obras narrativas sobre personajes sencillos, personajes pueblerinos, y sobre todo cuando se trata de narrativa en la que estos personajes tienen que utilizar su propio modo de hablar, yo me he sentido realmente maravillado. Borges, por ejemplo, tiene un cuento, no conozco otro cuento de Borges, en que haya abordado también el lenguaje del compadrito, que es un hombre no ilustrado, popular, popular, claro, y Borges lo hace muy bien. Rulfo es otro escritor que esta vez sí, digamos, plenamente ha abordado este tipo de lenguaje desde el momento que ha puesto las historias de sus cuentos en boca de estos personajes. Tenía un oído magistral, ¿no? Así es. Magistral, completamente. Así es. La oralidad tiene una fuerza muy, muy grande. En el caso de Borges, un compadrito, es decir, un hombre de las afueras de la ciudad, no, no es campesino, como diría Borges, orillando la ciudad, orillando la ciudad, que es un término muy caro a él, ¿no? Así es. Ahora, muchas veces estos relatos también movilizan la memoria de otro tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en el sueño del Pongo de Arguedas con ese final magnífico que de alguna manera ilustra también y nos recuerda, ¿no? Que hubo tiempos en el Perú en que había seres cuya vida no tenía, pues, ningún valor, ¿no es cierto? Esa conexión con la memoria creo que de alguna manera mantiene también viva a ciertas porciones de la tradición literaria, ¿no? Argueda tiene una cosa para mí maravillosa. como un logro literario. Hasta uno es capaz de llorar leyendo las historias que cuentan de sí mismos algunos personajes demasiado humildes, humildísimos. ¿Con qué? Con un lenguaje propio de lo que se ha llegado a llamar el castellano andino, ¿no? O el castellano con influencia del quechua. Argueda lo hacía muy bien, ¿no? Y a mí personalmente me parecía que temía al hombre en frente de mí contándome a mí en su lenguaje así, su lenguaje tan humilde realmente que me hacía sentir una pena inmensa realmente. Claro, tenía ese efecto, ¿no? Para mí es una maravilla de Argueda y es un lenguaje sencillo, un lenguaje popular atravesado de interferencias del quechua sobre el castellano. Así es. y el zorro de arriba, el zorro de abajo. Yo siempre me he sentido atraído por el modo de hablar de las personas humildes. A mí una vez se me han estremecido el alma de tristeza y otras veces de gozo. Claro. ¿No? Claro. De divertimento. Uno transita entre esos extremos. Así es. ¿Cuál es la importancia que tiene la lectura? ¿Por qué es importante leer? La lectura. La lectura, sí. La lectura enriquece el alma, conduce al hombre hacia la perfección, aunque jamás pueda tocar la perfección, pero conduce al hombre hacia un cambio enriquecido por la buena voluntad, por la comprensión, por el cariño, en suma, por amar al semejante. Muchísimas gracias, Antonio, por esta charla. Gracias. Muchas gracias, Alonso. En nuestro siguiente bloque les presentaremos una nueva ruta literaria, esta vez dedicada a nuestras novelas de formación. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de la semana. Ya volvemos. regresamos y les vamos a presentar ahora nuestra ruta literaria que está dedicada a las novelas de formación en el Perú. Tenemos muchas y son buenas. Así es, de muy buena calidad. Empezaría por los ríos profundos, tal vez. Así es, La ciudad de los perros, Mundo para Julius, Jimena dos caminos, llegamos a contarlo todo, que es la última que ha tenido un reconocimiento importante. Novelas que no solamente nos muestran los avatares de la adolescencia, sino el nacimiento de vocaciones literarias y artísticas. El aprendizaje para la vida y el aprendizaje para el arte. Así es. Vamos con ella, vamos a verla. En un viejo piano, un joven toca apasionadamente piezas de música clásica. Este joven, llamado Claudio Alaya, también toca guainos y arabíes. ¿Qué significa esta mezcla que nos propone Rivera Martínez en País de Jauja? La infancia y la adolescencia son dos grandes espacios de exploración de la memoria. Cuando somos adultos, solemos volver a ellas para encontrar respuestas a esas preguntas enormes o pequeñas que nos han acompañado durante toda la vida. Estas narrativas han dado lugar a un tipo de novela que conocemos como novela de formación. Son siete las grandes novelas de formación peruanas, aunque hay otras. Y no deja de ser curioso el hecho de que todas ellas relaten circunstancias que se relacionan tanto con la historia íntima de sus protagonistas y con su educación sentimental como con los conflictos que han definido nuestra intrincada identidad nacional. En los ríos profundos de José María Arguedas, el adolescente Ernesto recorre la sierra sur del Perú al lado de su padre, Gabriel, un abogado itinerante. Desde el Cusco, pasando por Huamanga, en Ayacucho, viajan hacia Abancay, en Apurímac. Para cuando llegan allí han recorrido más de 200 pueblos, dice Ernesto, en una ruta que los ha llevado por lo más profundo del Perú. Ernesto se queda en Abancay mientras su padre va en busca de nuevos rumbos. Allí, Ernesto asiste a un colegio en el que los jóvenes están en conflicto, en perfecto reflejo del país de entonces y del mundo adulto, como hacendados contra peones. El leóncio Prado, limeño, militarizado y neblinoso, no es muy distinto del colegio de Ernesto. En la ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, Alberto Fernández, el poeta, descubre un horizonte más allá de su hogar en Miraflores y observa cómo el esclavo, el jaguar, el boa, el teniente Gamboa, entre otros, componen un mosaico trágico que los enfrenta en varios ejes. Costa, sierra selva, oprimido, opresor, autoridad, subordinado. Se dibuja un mundo vertical en el que el poder sirve para abusar, para humillar y, eventualmente, para matar sin culpa ni condena. Divertidos y relajados son, en cambio, pero solo en apariencia, los escenarios de Un Mundo para Julius de Alfredo Bray Sechenique. Mientras recorre los salones y los espacios abiertos del Hotel Country Club, el observador Julius no deja de notar los contrastes entre el lujo y la frivolidad de los señores y la tristeza y la nostalgia de los sirvientes. Y también que las emociones a veces recorren caminos contrarios, de manera que los señores también tienen sus pesares y los sirvientes sus alegrías. Entre ambos mede apenas la distancia de un inmenso muro, ese muro que Julius no comprende y lo llena de preguntas. Menos emocional y más intelectual es el planteamiento de Los Aprendices de Carlos Eduardo Zabaleta. Por primera vez, el protagonista es un migrante. Edgardo ha llegado desde su natal Ciguas, en Ancash, hasta Lima, la capital, para estudiar primero en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Son los tiempos del gobierno democrático de José Luis Bustamante, previos al golpe militar de Manuel Odría. Edgardo, como otros jóvenes sanmarquinos, no solo padece el desencuentro de su talante provinciano en una ciudad grande, sino que toma posición en las pugnas políticas, bajo un ideario existencialista que anticipa las banderas del mayo del 68 francés. Tan infantil como el de Julius es el mundo dividido de Jimena de dos caminos de Laura Riesco. Pero su escenario es menos suntuoso, la ciudad minera de La Brolla. Allí Jimena, con apenas cinco años, observará también dualidades, los blancos y los indios, la costa y la sierra, los de arriba y los de abajo. Y es en medio de la confrontación del español frente al quechua, del oral frente a lo escrito, que Jimena descubre, valorando lo uno y lo otro y fabulando con ambos, un camino posible, la promesa de un puente. En Contarlo Todo de Jeremías Gamboa hay un desesperado deseo de armonía. Como en Los Aprendices, su protagonista es un estudiante, aunque de la Universidad de Lima. Y como en Jimena de dos caminos, el lenguaje es la única herramienta capaz de lograr ese ansiado equilibrio. Pero Gabriel Lisboa primero debe luchar para adueñarse del lenguaje que habrá de convertirlo en escritor. Debe domesticarlo, como a la ciudad donde vive, que le es hostil y lo margina por sus antecedentes provincianos, por su pobreza y su fealdad, pero que finalmente le pertenece. Todas las contradicciones de la peruanidad, los vaivenes de nuestra memoria y nuestra identidad armonizan en las manos de Claudio Alaya, el protagonista de Países Jauja. Su acción no es menor. En la Catedral de Jauja, primera capital del Perú, Alaya toca en el órgano una música andina, un instrumento dedicado a la música sacra y occidental. Esa escena nos permite ver un mestizaje que sin dejar de ser dramático es esperanzador. Llegó el momento de presentar nuestras recomendaciones para esta semana. José Carlos. Bueno, yo voy a presentar un libro que se lee en un tirón y que es muy divertido. Toda la culpa la tiene Mario de Giovanna Porarolo. Giovanna Porarolo, como tú sabes, es una de las poetas más interesantes de los años 80 en el Perú, autora de libros como Entre Mujeres Solas, La Ceremonia de la Dios. Este también es un libro que se desarrolla Entre Mujeres Solas. Unas señoras que tienen un club de libros que va a cumplir 40 años de fundado y que quieren invitar a Vargas Llosa para este acontecimiento. Lo interesante es que no era ligera, sin muchas pretensiones, humorística, humorística, muy distinta a las cosas que nos ha presentado Giovanna antes, que son siempre de mujeres que pasan por trances difíciles como el divorcio, la soledad, la muerte. Aquí todo es mucho más farcesco y trata de cómo este acontecimiento, esta imitación a Vargas Llosa termina por destruir poco a poco la amistad y la confianza que se tenían ellas hasta destruir este club de lectura y tienen un desarrollo y un final sorprendentes. Yo lo recomiendo porque es uno de esos libros, no todo tiene que ser en la vida, no todo tiene que ser denso, que uno puede tomar un día en su cama después del almuerzo y terminarlo cuando son las 3, 4 de la tarde. Es la pena para pasar un buen rato. Yo más bien he pasado una semana muy agradable con este cuentario, el cuarto cuentario de Miguel Ruiz Zefio, cuyo título es La carne en el asador. No, pero no mía, ¿no? Así es. Y la verdad es que me ha sorprendido porque ya creo que Miguel es un escritor que a pesar de su juventud ya está mostrando señales de tener un muy buen oficio. Son cuentos, la mayoría de ellos de situación sentimental o de situación frente al fracaso, que me recuerdan por su diseño muy económico los cuentos de Carver, pero también me recuerda a Ribeiro por la idea del fracaso. Muchos de estos personajes probablemente no van a poder vencer a su destino y esa es una marca ribeiriana, ¿no es cierto? Que todos conocemos muy bien. ¿Recuerdan uno de esos cuentos de otro libro que el tema del fracaso sentimental es una constante, ¿no? Es una constante, es una constante. Que se repite en este libro pero creo que yo con cuentos muy logrados, con una mayor madurez y creo que cabe ya esperar un poco más de lo próximo que nos entregue Miguel. ¿Tiene una novela? ¿No tiene novelas todavía? Todavía no. ¿Tiene un cuento? Todavía no. Habrá que ver. Yo tengo una novela acá y la última de Santiago Roncal dio olor a un chico de los alfileres. Había un año pasado y hice un pequeño comentario hace unas semanas sobre él. Santiago es uno de los mejores narradores peruanos. Es un muy buen narrador en sí. Creo que nadie puede discutir la fluidez. Sabe contar. Sabe contar. Lo había mostrado en Avil Rojo, lo había mostrado en novelas posteriores. Esta de aquí me produce sentimientos encontrados. Unos chicos del Colegio Inmaculada, granientos y masturbatorios, ya, que están hartos de que una profesora la secuestra en un sótano para vengarse de ella. La idea es interesante, sin duda. Tengo ciertas críticas sobre el desarrollo de la idea final. La pensión es como darle verosimilitud a eso, ¿no? Sí. El tema es la verosimilitud. Muchas veces parece más una... Como lo cual no tendría nada de malo si no tuviera también la ligereza y la inverosimilitud y ciertos gags cuya este... digamos, manera forzada de meterlos en la trama termina por volverla menos sólida, más endeble. Hay algunos personajes como el amigo gay, Beto, que están muy bien conseguidos, otros que ya pertenecen al campo del estereotipo. Y es un problema que lo que le arrastra habitualmente. En pudor hay personajes como el abuelo que también son esquemáticos y que están hechos para producir cierta carga humorística pero que al final termina por adelgazar las situaciones. Es un libro que no es malo porque en general Ron Caliolo no escribe malos libros excepto que hay mujeres y mujeres y me parece un bodrio. Pero este de aquí digamos que no está entre lo mejor pero tampoco está entre lo más lesnable que ha hecho. Es un libro creo que de transición debería serlo hacia algo más interesante o mejor. A veces tener un buen profesor de literatura es una bendición y justamente estoy leyendo un libro que tiene el título Leer como un profesor Thomas Foster es un reconocido crítico norteamericano y en este libro él nos cuenta sus avatares como docente como profesor de literatura y entonces nos habla de muchas cosas desde cómo interesar a chicos que andan todo el día con el celular o la tablet en la lectura de los grandes clásicos por ejemplo hasta sus propias limitaciones como docente que lleva a cabo esta tarea que es cada vez más retadora. Es un libro muy interesante y muy rico donde él vierte toda su experiencia y es un libro que curiosamente está empezando a ser usado como libro de texto en cursos de literatura es decir este es un libro que empiezan a leer los estudiantes aunque también sepa a los profesores por lo que tú has explicado está dirigido a los profesores pero curiosamente ha terminado en manos de muchísimos estudiantes tiene muchas reediciones en Estados Unidos y se ha convertido en un éxito digamos académico ¿verdad? Amigos en el siguiente bloque vamos a volver con una entrevista a Sophie Canal escritora francesa residente en Lima y también las recomendaciones de nuestra carismática y querida booktuber Mia Nauka que nos va a hablar de una novela juvenil llamada La habitación de Emma Donagio Estamos aquí con una de las revelaciones literarias más interesantes de los últimos años en nuestro país la escritora Sophie Canal ella nació en Francia y desde el año 98 vive en el Perú ha publicado dos libros uno que me gusta mucho que se llama La geometría del deseo un libro muy personal y bastante peculiar en su estructura y uno que ha escrito también no menos interesante con la autora Cristian Félix Vidal este libro se enlaza con el tema del programa de hoy que es el tema de las memorias aunque es un libro de ficción que intenta emular una autobiografía fragmentada de una poeta surrealista llamada Silvia Lee ¿cómo nació este personaje? ese personaje nació de las notas de mis cuadernos que yo escribo todo el tiempo es un poco yo entonces y bueno quería hacer algo con esas notas fragmentadas que tenía y las volví a leer y bueno me pareció que había ahí un personaje ¿no? he leído el libro y es un libro que comparte con tu publicación anterior una característica que a mí me parece muy riesgosa es muy interesante es un libro híbrido de géneros hay teatro hay narrativa hay poesía en tu libro anterior también había esta cuestión inclasificable ¿por qué esta negación tuya por trabajar un género específico? yo porque no creo en las fronteras y me gusta mucho jugar con ese tema de unificar el arte ¿no? y de usar todos los tipos de artes en una sola cosa que es indefinible ¿no? porque creo mucho en eso la unión de todos los géneros posibles en este libro el uso de fragmentos de documentos disímiles impregna mucho al personaje de Sibiali de cierto misterio porque hay ciertas partes de su vida que ustedes utilizando ese sistema no tratan ¿esto fue buscado o nació simplemente por la forma? sí eso fue buscado porque es una poeta que nadie conoce y que se ha escondido bajo varias máscaras así es entonces también el lector es parte de la creación ¿no? tiene que buscar el mismo investigar como un juego literario investigar y poner como un terropecabezas eso sí sí y así a mí me resulta más interesante como lectora también hacer ese trabajo de creación también pensar que el lector es creador uno de los juegos que tiene este libro tan interesante y complejo que han escrito ustedes dos es mezclar autores reales de la generación de los años 30 y 50 de Lima sobre todo César Moro dentro de la vida de esta poeta surrealista lo cual logran en mi opinión de una manera bastante sólida ¿cuál era el interés de relacionar la literatura peruana de verdad con este personaje ficcional? ¿qué es lo que querían potenciar? sí es que también la idea del libro es jugar con la ficción y la realidad que es un tema bastante importante en esos días y en el futuro de la humanidad yo creo cuando nadie sabe si es una noticia verdadera lo que lees en internet jugamos con esto es una ficción que supuestamente es real y nos encontró jugar con este tema de la mentira y la verdad uno de los temas de tu libro es la discriminación de la mujer en el mundo literario lo cual me llega a una pregunta que va más allá de la ficción ¿sientes tú en el Perú a pesar de que eres francesa pero ya eres peruana con todo el tema que has quedado aquí discriminación en el medio literario ¿sí? ¿cómo la sientes? bueno yo creo que siempre las mujeres hemos vivido esto que sea en Perú o que sea en otros países en Francia también ha sido muy y todavía lo es un medio en que las mujeres no tienen muchas voces y en particular en el Perú y eso también lo hace más interesante porque ahora bueno con todo lo que está pasando gracias a las mujeres que se levantan también ese libro tiene una voz ahí más poderosa porque la Silvia en cuestión es una mujer poeta que siempre le han callado la voz ha sido poeta en París a los 18 años ha frecuentado los poetas surrealistas fue amante de Man Ray y la callaron también porque los surrealistas en París en la época eran machistas y homófobos y homófobos total no podía digamos sí entonces jugamos mucho con eso con las máscaras que ella ha tenido que poner para sobrevivir en ese mundo cuando regresa en el Perú es prima de César Moro y le ocurre un poco lo mismo que cuando César Moro regresa en el Perú la asesinan los críticos son críticos ficticios pero que tomen máscaras porque son escritores conocidos que han hecho las críticas la asesinan asesinan su vida literaria y después tiene que irse y desaparecer en la selva para buscar otra identidad Sofía te agradezco mucho por venir al programa ha sido gratísimo tenerte acá y haber podido desentrañar los misterios que tiene tu libro que recomiendo de verdad a todos a continuación tenemos a nuestra carismática querida y siempre audaz Mia Nauca que nos va a hablar sobre un libro juvenil bastante interesante que se llama La habitación de Emma Donagio vamos con ella Hola como están yo soy Mia Nauca y esto es Entre Libros Juvenil En el capítulo de hoy estamos hablando sobre memorias y se me ocurrió recomendarles un libro al que yo le tengo muchísimo cariño y es La habitación de Emma Donagio esta memoria está contada desde la perspectiva de Jack que es un niño que solamente tiene 5 años y a través del libro vemos y entendemos tal vez el porqué de su tan exagerada inocencia para Jack la habitación es su mundo entero él nunca en sus 5 años de vida ha salido de este cuarto que mide solamente 3 por 3 metros ni tampoco ha conocido a otro ser humano que no sea su mamá ella lo ama y lo protege a toda costa y en especial del viejo Nick ahora ¿quién es el viejo Nick? es un hombre que va todas las noches a la habitación pero antes de que él llegue su mamá lo obliga a esconderse en un ropero y le dice que no salga porque no es seguro salir hasta que el viejo Nick se vaya Jack ve la habitación como su lugar feliz en el que puede estar él con su mamá jugando todo el tiempo pero para su madre la habitación es el lugar donde la han mantenido secuestrada durante 7 años por el viejo Nick su mamá a pesar de estar en la situación en la que está adora con todo su ser a Jack y ha mantenido ha tratado de mantener una cierta rutina por ejemplo de ejercicios como para mantenerlo saludable también le ha enseñado a contar a sumar a restar y a leer para tratar de darle por lo menos una cierta normalidad a la infancia que ya tiene Jack pero ella también se da cuenta que después de 7 años de permanecer encerrada ahora con un hijo ya no puede seguir la situación como está además el viejo Nick cada vez está más violento y por eso decide crear un plan de escape para ella y para Jack y sí no les puedo contar más del libro porque me gustaría que ustedes lo lean pero sí les puedo decir que a pesar de que el libro trate de un tema tan fuerte como lo es el secuestro el narrador de 5 años no se aligera toda la carga y una de las cosas que más me han gustado es ver la relación que tienen madre-hijo y ese vínculo tan fuerte que puede cruzar todas las fronteras en realidad los va a llevar por una montaña rusa de emociones pero les prometo que va a valer muchísimo la pena porque yo creo que cuando terminen de leerlo se va a quedar con ustedes durante mucho tiempo como lo ha hecho conmigo sí, un dato aparte también es que La Habitación también cuenta con una adaptación cinematográfica para mí es increíble me pareció que la selección de actores ha sido excelente así que les recomiendo muchísimo que vayan a leer el libro y luego vean la película obviamente tomando en cuenta de que es una adaptación no es una transcripción y obviamente les tengo que poner 5 de 5 estrellas espero de verdad que se animen muchísimo muchísimo a leer el libro y me cuenten a través de nuestras redes sociales qué tal les ha parecido así que eso ha sido todo conmigo y ya nos estamos viendo pronto en un siguiente capítulo chao bien amigos esto ha sido todo por hoy hemos realizado un recorrido por las relaciones que se plantean entre la memoria y la ficción nos han acompañado Marco García Falcón Antonio Gálvez Ronceros y Sofí Canal y hemos recorrido la biblioteca del congreso y una ruta literaria dedicada a nuestras novelas de formación nuestro próximo programa es muy interesante libros y comida tu tema Alonso ya después nos vamos a comer un poco de la brasa para llenar tu contextura como se debe muy bien síganos a través de nuestras redes sociales no dejen de leer buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!